La cámara de Sergio Díaz se fijó una y otra vez en historias de la vida cotidiana, el quehacer de tailandeses, camboyanos o por ejemplo malayos, su relación con el río, el campo, sus vivencias en pueblos y ciudades, pero también el disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, un atardecer o por ejemplo un día en la escuela. 300 días inmortalizados en 40 fotografías en las que tienen un especial protagonismo las gentes del sudeste asiático que cautivaron por su generosidad el objetivo de este fotógrafo madrileño afincado desde hace décadas en Canarias. La amabilidad de la gente, fue en todos los países, era increíble la buena acogida que tenían ante mi persona, ante una cámara. Y aunque un año da mucho de sí, son incontables los momentos que por respeto dejó de inmortalizar. Durante los funerales de la muerte del rey de Camboya, pues había momentos bastante duros y claro, por respeto en muchas circunstancias, pues la cámara la dejabas en la mochila. Una región del mundo que le cautivó el corazón, le llevó a desprenderse de todo e ir allí. Ahora estando aquí sueña con volver para otra vez embelesarnos con una cultura apasionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!